Señoras, señores, amigos, amigas, mexicanos y mexicanas, pues sale Loret de Mola con un nuevo montaje. Ahora resulta que porque la candidata de Morena en Aguascalientes, Nora Rubalcaba, está por rebasar a Tere Jiménez, que es la candidata del PRIAN en aquella entidad, pues utilizan ahora a Loret de Mola para querer tumbarle puntos, diciendo que están utilizando los programas sociales del gobierno federal para coaccionar el voto, para comprar voto, para condicionar el voto a la gente allá en Aguascalientes. Fíjense nada más, Loret de Mola aparece con unos supuestos audios filtrados de estos señores que son coordinadores de estos servidores de la nación, que salen diciendo que efectivamente están haciendo eso allá en Aguascalientes, pero bueno, no dice exactamente quién es este servidor a la nación, no presenta su rostro, lo pone como un audio, o sea, es un montaje, nada más. Hay que ver bien que Loret de Mola siempre se ha dedicado a eso, a mentir, a calumniar, lo ha utilizado a la derecha siempre, pues para este tipo de cosas. Pero lo interesante aquí es que le responde Nora Rubalcaba a Loret de Mola con datos, con las encuestas, donde la están poniendo ya casi casi como la ganadora. ¿Y qué sucede? Pues va a haber una estrategia inesperada ahí en Aguascalientes. Resulta que ahorita en Aguascalientes, Nora Rubalcaba está yendo sola por Morena, pero le están pidiendo a Marta Márquez, que es la candidata del PT, junto con el verde, que se sume a ella, a Morena, ¿no? Para que se sumen los porcentajes y así ya tener seguro el triunfo. Esa sería la estrategia allá en Aguascalientes, ¿no? No sería nada raro. Siempre Morena va en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista en varias partes. Lo hemos visto últimamente. Si está bien o está mal, bueno, eso ya es a criterio de cada persona, pero esa sería la estrategia para derrotarlos. Y por eso Loret sale con este montaje. Bueno, vamos a comenzar. Esto es lo que dice Loret de Mola. Mucho se ha hablado de cómo el gobierno de López Obrador usa los programas sociales, que son de todos los mexicanos, para beneficiar a Morena. Mucho se ha hablado de cómo extorsiona y chantajea a los beneficiarios de estos programas sociales, diciéndoles la mentira de que si no votan por Morena, van a perder los apoyos. Hoy en Latinus le vamos a presentar evidencia de esto, que es un delito electoral. Grabaciones de funcionarios federales. Ah, sí, y me falta otra cosa de comentarles una disculpa. No dice nada de los audios de Alejandro Moreno, que ahí sí es su voz de Alejandro Moreno diciendo que es un delincuente. O sea, prácticamente estaba confesando un delito electoral. ¿No? ¿Se acuerdan? De eso sí no sacó nada. Loret de Mola, me parece increíble. Para que chequen efectivamente no es una periodista independiente y que, por supuesto, está a favor de los corruptos de México. Vamos a seguir escuchando este señor nefasto. Organizando esta trampa. Testimonios de servidores de la nación contando cómo los obligan a chantajear a la gente. Es el caso Aguascalientes, en un reportaje de Gerardo Mejía. Desde que arrancó el proceso electoral, las candidaturas o precandidaturas de Moreno, las precampañas, a todos los servidores de la nación se nos ha pedido que apoyemos a Nuala Rubalcaba. Se nos ha estado solicitando que a través de las bases de datos que nosotros tenemos, de las listas de beneficiarios, vayamos a visitar a los beneficiarios, perdón, y que de esta manera podamos coaccionar el voto. ¿Cómo lo hacemos? Pues diciéndoles prácticamente palabras más, palabras menos, que si ellos no votan en favor de Morena, se les van a quitar esos programas sociales. Morena utiliza los padrones de los programas sociales federales y la estructura de la Secretaría del Bienestar para coaccionar el voto en favor de su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez. Denuncias de servidores de la nación y dos audios en poder de latinos muestran cómo se ha instruido a servidores públicos para movilizar el aparato del gobierno federal con fines electorales rumbo a los comicios del 5 de junio. Los servidores de la nación entrevistados aseguran que deben convencer a 300 personas por semana utilizando el padrón de beneficiarios de programas sociales en Aguascalientes. Todo de acuerdo al tamaño de la colonia o de la sección que les corresponde, para ir generando una especie de pirámide que va aumentando la cantidad de personas a las que se les pide votar por Morena. A cada persona nosotros tenemos que estarles hablando para convencerlos de que ellos como beneficiarios puedan convencer a sus mismos familiares a que voten por Nora. Para esto es para que no les vayan a quitar su apoyo, porque ellos nos dicen que les digamos que si cambia de color, probablemente se les quite el apoyo a ellos, que por eso debemos de votar por la candidata Nora Rubalcaba. Antes de convertirse en candidata de Morena, Nora Rubalcaba era delegada de programas para el desarrollo del gobierno federal en Aguascalientes y tenía bajo su control los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en la entidad. Los servidores de la nación señalan que quienes operan esta movilización para conseguir votos son las funcionarias federales Berenice Romo, subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes y Enriqueta Vilchis Hernández, coordinadora de programas bienestar en distritos locales de los servidores de la nación en esa entidad. Los servidores de la nación aseguran que ellas trabajan en conjunto con Aldo Ruiz Sánchez, coordinador operativo territorial de Morena, y Gil Gutiérrez, consejero nacional de ese partido. Es contra la ley lo que estamos haciendo y de hecho a veces lo hacemos en el horario de la mañana, que no se debería de hacer, pero lo hacemos y tenemos que mandar ubicación en dónde estamos y a qué horas empezamos. Puede ser desde la mañana hasta la tarde, noche, este, cuando nosotros estamos yendo a visitar a los, a los beneficiarios por órdenes de la licenciada Bere Romo y este Gil Gutiérrez. Todos ellos se coordinan con el senador de Morena, José Alejandro Peña Villa, quien de acuerdo. Bueno, ahí está, no, es claro que es un montaje, cómo va a salir una persona, nueva entrevista, decir, estoy cometiendo un delito. Sí, así directamente lo escucharon, ¿no? O sea, todo esto con música intrigosa, amarillista y, ah, el reportaje del año. Pues bueno, pues bueno, sabemos lo que sucede. Nora Rubalcaba le contestó a Loret de Mola por medio de un video, el cual es este que vamos a ver a continuación, donde dice, todo México sabe los intereses que representas, Carlos Loret, sabemos que te vendes al único postor, el PRIAN. Aguascalientes ya despertó y tus mentiras las disiernen oídos informados, conscientes, les duele que el pueblo gane, pero hasta aquí llegó su cinismo y su corrupción. Vamos a checar. Hola, soy Nora Rubalcaba. Acabo de ver el video publicado por Latinos. La verdad, solo le faltó aclarar que es un infomercial pagado por el PRIAN. Le quiero preguntar a Carlos Loret cuánto dinero recibió por publicar este montaje. Sé perfectamente que su objetivo es golpearme, porque Aguascalientes es el último lugar que les queda como caja chica para financiar su proyecto. Por eso, habla en este momento de Aguascalientes. Lo que realmente está pasando es que los dirigentes del PRIAN pensaron que podrían ganar este estado, pero la realidad los alcanzó. ¿Cuál es su miedo? Que todas las encuestas en este momento, incluyendo las suyas, nos muestran ya por encima de Teresa Jiménez. Saben que vamos a ganar. Esto forma parte de una guerra sucia que se ha intensificado en las últimas dos semanas. Mensajes y lonas de odio, compra de votos, calumnias, difamaciones, intimidaciones, noticias falsas. Hasta a mis hijos están atacando. Les quiero decir que es para mí un honor ser difamada por Carlos Loret. Sé perfectamente qué intereses representa y en mi gobierno solo voy a velar por los intereses de la gente. Estamos a 17 días de que la transformación llegue a nuestro estado. Aquí, como en todo el país, la oposición está moralmente derrotada. Sonríen. Vamos a ganar. Ahí está. No, bueno, es claro que Loret está haciendo esto porque en las encuestas está ya muy cerca Nora Rubalcaba, aunque ella dijo que ya está superando a Tere Jiménez. Abraham Mendieta dice, la encuesta de Poligrama MX da empate técnico en Aguascalientes entre Nora Rubalcaba, candidata de Morena, y Tere Jiménez. La cuestionada candidata del PRIAN Morena ganará en Aguascalientes. Y lo interesante aquí es ver esta encuesta que dice que Morena tiene preferencia electoral por encima del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, ahí en Aguascalientes. Pero lo que sucede es que como están en coalición, pues está por encima de Morena, que está yendo solo nada más en este estado. Porque el PT y el Verde están en coalición con la candidata Marta Márquez. Y como les comentaba, aquí lo más esencial, lo más primordial para que Morena asegure el triunfo es que Marta Márquez se una a Nora Rubalcaba y así poder derrotar al PRIAN en aquella elección, en aquel estado. Pero están desesperados porque el PRIAN pues quiere asegurar el triunfo en el único bastión que tienen probabilidades de ganar. Ya va Marina Vitela en Durango ya superó por mucho a Esteban Villegas, ¿no? Y ahora nada más les queda a Aguascalientes, donde ya tiene treinta y seis punto cuarenta y cinco por ciento Nora Rubalcaba y treinta y ocho punto veintiocho por ciento Tere Jiménez, como lo pueden ver. Y aquí la estrategia sería que Marta Márquez del PT y Verde, que tiene cinco punto sesenta y tres, que ya no tiene pues posibilidades de ganar, se le sume a Nora Rubalcaba de último momento, pues para que ya de una vez ahí gane Morena en Aguascalientes, ¿no? Esa sería la estrategia. La de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, pues no tiene probabilidades tampoco de ganar. Yo creo que sería muy poco probable que es el Pan Naranja se sume de último momento a Tere Jiménez ahí, en esa entidad, para meter el triunfo, para facilitarle el triunfo al Prián ahí. No creo que suceda. Sería más probable que se sume el PT y Verde a Morena ahí en Aguascalientes, pero miren lo que hace Carlos Loret. La candidata, o sea, le responde la candidata morenista Nora Rubalcaba recurrió a la táctica de los corruptos, como no puede desmentir una coma del reportaje, me insulta, calumnia e inventa conspiraciones, igualita que su jefe. Aquí las grabaciones que la exhiben. Hashtag Loret de latinos. No, o sea, hablando de corrupción, don corrupción, Loret de Mola, o sea, se murdió la lengua ahí con sus departamentos. Es increíble el cinismo de este señor. Y miren, de los patrocinadores de Loret ya sabemos que es Roberto Madrazo, quien puede que esté detrás de esta campaña sucia en contra de Nora Rubalcaba. O sea, las campañas sucias sabemos que existen, las mentiras sabemos que existen, pero ahora estamos viendo cómo es que estamos utilizando Loret como lo han hecho siempre. Ahora es clarísimo, es clarísimo. Jorge Armando Rocha dice, el pacto de Felipe Calderón con Roberto Madrazo sigue vigente. En el dos mil seis, el priista guardó un silencio cómplice a pesar de que según el mismo, él mismo reconoció en sus actas a que AMLO había ganado la elección presidencial. ¿Y qué sucede? Pues es que aparece Felipe Calderón retuiteando a Roberto Madrazo con un tuit en contra del candidato de Tamaulipas, Américo Villarreal, se llama, candidato Morena. Y Roberto Madrazo dice esto, el candidato Morena a la gubernatura de Tamaulipas, doctor Villarreal, propone dejar de combatir el crimen organizado para enfocarse en las causas. Varios en Morena opinan igual. Es evidente que Morena ha pactado con el crimen organizado para ganar las elecciones. Este a Roberto Madrazo pues atacando a todo Morena en estas elecciones porque bueno, ya sabemos que esos intereses no están con ese partido, sino están con los partidos del PRIAN y Felipe Calderón pues lo retuitea, como lo pueden ver. Ya siguen juntos, sigue junto el PRIAN. Felipe Calderón del PAN, Madrazo de el PRI y ya sabemos que Madrazo es de los jefes políticos de Carlos Loret de Mola. Sabemos que Loret se mueve ante los intereses de Roberto Madrazo y del grupo de Silvana Aureoles, el ex gobernador de Michoacán, y están desesperadísimos por eso estos montajes mexicanos y mexicanas reales. Gracias por haber visto aquí este video en que se haya verdad y díganme ustedes qué opinan. Chau, chau.